TENEMOS MEMORIA TENEMOS AMORES QUE MATAN, TENEMOS SILENCIO, TABACOS DE ZONES, TENEMOS VENECIA, TENEMOS BANJATA, TENEMOS GEMEZAGAS DE REVOLUCIONES. TENEMOS ZAPACOS, ORDULO PRESENTE, TENEMOS COSTUMBRE, FUDORES JADEOS, TENEMOS LA BOCA, LA LENGUA, LOS DIETES, SABIDO A TI MISMO, LOCULA DESEO, TENEMOS EL SEXO Y EL ROC Y LA DROGA, LOS PIES EN EL BARBIO Y HAY GRITO EN EL CIELO, TENEMOS TINTERO, LEÓN Y QUIROGA, Y UN BISNESS PENDIENTE CON EL ROBOTERO. MÁS DE CIEMPALABRA, MÁS DE CIEMPO A TIBOR, PARA NO CORTARSE DE UN BAJO LAS VENAS, MÁS DE CIEMPUILAS, DONDE VERNOS VIVOS, MÁS DE CIEMPENTIRAS, QUE VALE LA PENA. TENEMOS UNA ESCONDIDO EN LA MAGA, TENEMOS NOSTALGIA, PIERA DE INSOLENCIA, HOJAS DE FELINI, CURAS DE BERLANGA, VENENOS DE SACA, PERFUME Y VIOLENCIA, TENEMOS UN DICHO, CON LIDOS Y BESOS, TENEMOS EL MORDO, LOS CELOS LA SANGRE, TENEMOS LA MIEBLA, METIDA EN LOS HUESOS, TENEMOS EL LUJOR, DE NO TENER ALFREIR. TENEMOS TALONES, DE AQUILES SIN FONDOS, GRÓPA DE DOMINGO, EN CUNA BANDERA, LORES DE VERANO, LORES DE MACONDO, SETAS EN NOVIEMBRE, EFIL, CRIMAVERA, LORETAS, REVISTAS, ZANGUARES, PISTOLAS, QUE IMPORTANTO SIENTO, HASTA SIEMPRE TE QUIERO, HINCHAR DEL AILATI, LORES DE COJOLA, VERÓNICA Y CUANDO DE CUÑO ROMERO, MÁS DE CEN BALADAS, MÁS DE CEN MOTIVOS, PARA NO CORTARSE DE UN TAJO A LAS VENAS, MÁS DE CEN PUPILAS, DONDE ARENOS MIGOS, MÁS DE CEN MENTIRAS, QUE VALE LA PENA, MÁS DE CEN PALABRAS, MÁS DE CEN MOTIVOS, MÁS DE CEN 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 MÁS DE C